Santa la noche hermosas las estrellas la noche cuando nació el Señor El mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos envió el Salvador una esperanza todo el mundo siente la luz de un nuevo y al fin brilló hoy adorar a Cristo reverente Oh noche divina nació el Salvador Oh noche divina nació el Salvador Hoy por la fe llegamos al pesebre a contemplar al bendito Jesús Como también los magos del oriente llegaron guiados por ser rica luz Fue por nacer así humildemente que nuestras pruebas sabes comprender hoy hoy Emanuel es Dios ya con vosotros cantemos al rey y a Jesús el Salvador Oh noche divina nació el Salvador ven 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 adorar el Salvador ven 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 El príncipe de paz Oh, ven Ven, adorale La luz del mundo llegó Ha llegado el salvador Emanuel Ven, adorale Ha llegado el salvador Su nombre es Emanuel Emanuel Ven, adorale Ven, adorale Emanuel Santo, santo Santo, santo Su nombre es Emanuel Emanuel Santo, santo Santo, santo Dios con nosotros Emanuel Santo, santo Amor Santo, santo Jorge Esp antioxidante Emanuel Salud Val El Salud